¿Cómo un ser de la cuarta dimensión podría tener relación sexual con un ser de la tercera dimensión? ¿Qué tiene que ver la ingeniería genética con esto? Ustedes saben que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Por qué? Porque del hombre se deriva el DNA, tanto de la mujer como del hombre, el ácido, el oxígeno nucleico, el RN. ¿Quiénes serán los dos testigos que vienen a este planeta? El profeta Elías, Moisés, San Juan, dos grandes profetas vienen a este planeta a combatir contra las dos bestias. El fin del dinero, una sociedad sin dinero, banco fantasma central de cibernética. ¿Sabía usted que el anticristo será un gay, un homosexual? Se lo voy a mostrar eso por la Biblia. Los lectores, listos para leer. Lea ese Apocalipsis capítulo 13, a partir del verso 1 en adelante. Y usted nos va a ayudar con Ezequiel 28, versos 2 y 3. Usted nos va a ayudar con Daniel 11, versos 37, en adelante. Y luego se pasa para Daniel 7, versos 7 y 8, y Daniel 8, versos 8 y 9. Usted nos va a ayudar con Génesis 17, 5. Génesis 17, 5. Génesis 17, 5. Globalización. Se acerca un sistema, una nueva era, una nueva era, una nueva era. Un nuevo sistema político-económico. El dinero va a terminarse y va a ser sustituido por un microchip del porte de un grano de arroz o del punto de una letra. Todos los datos de las personas estarán incluidos en ese microchip. Políticos, religiosos, económicos. Esto va a sustituir el sistema monetario actual. Toda América va a unirse en un solo país, al estilo de Europa. Es un asunto gravísimo que usted va a escuchar ahora y se va a dar cuenta de la importancia de ser un cristiano lleno del Espíritu Santo y la importancia de pertenecer a una iglesia llena de Dios y de tener paz espiritual y de estar preparado para todo lo que suceda. Dile un aplauso al Señor, por el Espíritu Santo. Ok, comenzamos. Quiero mostrarles las características generales del anticristo. El anticristo va a ser un queyo, un homosexual. Léase Daniel, capítulo 11, verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Repítalo, por favor. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿Escucharon eso? También libre, por favor. Así que los gays van a estar felices con este nuevo gobierno. Será un satanista, verso, continúa leyendo, adorará al diablo. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Qué le parece? Va a tener un dominio mundial. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Cualquiera persona que no tenga el nombre en el libro de la vida va a adorarlo, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Será un tipo muy sabio. Lo máximo. En cuanto a términos humanos. Mucho más que Einstein. Será el 666, es decir, 666 veces más sabio que Einstein. 666 veces más brujo que el serico. Que Uri Heller y que David Copperfield, los grandes brujos modernos. Daniel Ezequiel 28, 2 y 3. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se ha enlantecido tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Atención ahora, mira lo que dice. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Más sabio que Daniel. ¿Qué más? No hay secreto que te sea oculto. Escucharon eso. No hay secreto que te sea oculto. Eso es una expresión muy fuerte. No hay secreto político, económico, matemático, filosófico, religioso. Lo que hay, se lo quiso decir, él lo va a descubrir. Aintén dijo a su sobrino, he descubierto en los campos de la astronomía, un poder mucho mayor que la bomba atómica, pero me lo llevo al sepulcro, porque no quiero ser dos veces asesino contra la humanidad. Pero esta persona va a descubrir eso y va a chantajear al mundo de tal manera que todos los países tendrán que obedecerle. Es algo inaudito, subtercibo a la inteligencia y la razón. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Escucharon eso. Así que Estados Unidos con todo su poderío no sería capaz de luchar contra ella. Si con todo su poderío no han vencido a Osama Bin Laden. Fíjense ustedes cómo un hombre puede llegar a tener un poder tan grande, tan diabólico, que sea capaz el diablo de protegerlo contra las grandes potencias. Increíble. Léalo de nuevo, el último. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué te parece eso? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es por eso que va a influir en el mundo entero. A propósito dice, cuya herida mortal fue sanada porque el anticristo va a morir y va a resucitar. Léate el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta famosa herida se encuentra en el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí continuemos con la herida. Váyate para el verso 14 y continúa la famosa herida mortal. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Ahora, tres pasajes dicen que él morirá y no resucitará porque la resurrección es mayor que un retorno a la vida. Esta persona solo revive, no resucita, porque el que resucita no muere más. Apocalipsis 20, versículo 5. Y usted le hace Lucas 20, versos 35 y 36. Y vean que revivir es menos que resucitar. Porque el que revive vuelve a morir, pero el que resucita no puede morir más. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Se dan cuenta, nos dicen que resucitaron, volvieron a vivir porque volverán a morir. Miran al lago de fuego que es la muerte segunda, pero el que resucita no muere más. Sigan leyendo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. No tiene potestad sobre ellos. 30, Lucas capítulo 20, versos 35 y 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Se dan cuenta que no pueden más morir? Eso es fantástico. Ahora las bestias son dos. 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y siete cuernos. No. Diez cuernos. Leen bien. ¿No? Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Dios, ustedes no saben si leen bien o mal. Ustedes son cristianos avestruces. Te hagan todo. Ok, güey. Leamos de nuevo y presten atención en eso. El diablo también tiene siete cabezas y diez cuernos. Así que de tal palo tal hijo. De tal palo tal astilla. Lea. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Léate ahora el capítulo 12, verso 3. Y el diablo es igual. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Qué les parece? Solo que uno no ve el link del asunto. ¿Eh? Hay que leer la Biblia con una mentalidad de testivesca. No corriendo arriba jugando en un esquí acuático a cien por hora, sino en un bote buscador de perlas lentamente mirando al fondo. Y cuando ve la otra, mergulie, dicen los brasileños. Interesante, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que es un cuerno para usted? Ahora vas a ver entonces lo que es un cuerno. Váyase para Apocalipsis 17, 12. Y van a ver lo que son los cuernos. Lea. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. No son diez cachos. Son diez reyes. Ahora váyase para Apocalipsis 13 otra vez, verso 1. Me padezco en la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y diez cuernos. Ahora aparece una bestia con dos cuernos, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes. ¿Cuán? ¿Qué son diez cuernos? Diez reyes. ¿Y dos cuernos? Dos cuernos es adulterio. Infidelity. Ok, volvemos. El anticristo va a gobernar el mundo por tres años y medio. Vea, hace 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos meses son tres años y medio. Y ese mismo tiempo estarán los dos testigos. Capítulo 11, verso 3. Observen tres años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. ¿Qué tal? Ese mismo tiempo Israel va a huir a Cisjordania, la ciudad de Petra. O una ciudad hecha en las montañas, llena de cavernas. Ahí va a estar escondido Israel por tres años y medio. Desde el capítulo 12, verso 1. Y usted le ayuda con Génesis 37, verso 9. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esta no es la Virgen María, no es la Guadalupana, por si acaso para los mexicanos. Es el símbolo de Israel. José soñó que el sol y la luna y once estrellas se le arrodillaban. Sus padres, sus madres y sus once hermanos. 37, 9. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo arrepentió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué tal? Entonces, dos estrellas, sol y luna, es el símbolo de Israel. Israel va a huir a Cisjordania, Petra. Y va a estar allí tres años y medio, protegido por Dios. Capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Así que Dios se va a encargar de alimentarlos, que no mueran para que entren al milenio, porque si no nos vamos a tener sobre aquí enrainar. Tenemos que tener clientes. Váyase para el verso 14. La aviación norteamericana de Estados Unidos va a ayudar a Israel hasta el último. Después tendrá que traicionarlo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La gran águila es el símbolo de los americanos. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de los tiempos. ¿Qué te parece? Tres años y medio. Ok, volvemos. Capítulo 13. Las ventas son dos. El diablo le va a dar el poder para que domine todo el universo, todo, digamos, el planeta. Capítulo 13, versículo 2. Y usted le va a ayudar con Lucas 4, 4. Y usted con San Juan 5, 43. Y usted, primera de Juan. Capítulo 5, verso 19. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, es el diablo. Capítulo 20. Váyase para el capítulo 20, verso 1 al 3, y verán que el dragón es el diablo. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Se dan cuenta que la Biblia se explica a sí misma? Vuelvanse entonces para el capítulo 13. El anticristo tendrá el poder derivado de Satanás. Satanás le colocará en el trono del mundo. Porque el mundo entero está en las garras del diablo, controlado por Satanás. Primero de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Así que si ustedes quieren evangelizar, tienen que orar y ayunar. Porque los demonios no salen solo con palabras. Es necesario amarrarlos antes. Denle un aplauso al Señor. El mundo entero, dominado por el diablo, el diablo le dijo a Jesús, te daré todos los reinos, la economía del mundo, la religión del mundo, la política del mundo, si me adoras. Porque a mí me fue entregado todo esto. Y a quien quiera lo doy. A quien quiera lo hago famoso. En un año lo hago que venda 10 millones de discos. Y lo dejo multimillonario. Solo que me graben un disco al revés. Lea entonces Lucas 4, 4 y 5. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró aún en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo. Le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me has sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué te parece eso? Jesús rechazó la oferta, pero el anticristo no va a aceptar. 5, 43. Yo he venido en nombre de mi padre y no me recibe, no te vendrá en su propio nombre, ese recibirá. Yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El anticristo. Y si se sabe, como se dice en inglés. Caballeros, las veces son dos. Una saldrá de una comunidad de 10 naciones y otra de 4 naciones. Es decir, de 10 cuernos y de 4 cuernos. Lea de Daniel 7, verso 7 y 8. Y usted, Apocalipsis 17, versículo 3. Y usted le va para Miquías 5, versículo 2 y 5, 5. Y usted para Isaías, capítulo 10, versículo 24, y 10, 5 y 14, 24. Las bestias van a proceder de dos fuentes. Son dos bestias. Es una sola. Apocalipsis 13, 1. Y de nuevo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta sale del mar, la otra sale de la tierra, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Se dan cuenta que son dos bestias. Bueno, es una sola, una con dos cuernos y otra sale de... con diez, otra con diez. Váyate para el capítulo 19, verso 20, y vea que son dos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas, de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron las... Eutos dos. Son dos. Apocalipsis 20, verso 10, y vea que son dos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Eh? La bestia y el falso profeta. El falso profeta Elías. Porque la bestia es el falso homicidio. Ahora vamos a ver que una saldrá de diez cuernos y otra de cuatro. También 7, verso 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras oliaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Observen, un cuerno pequeño sale de entre los diez. ¿Qué más? Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué le parece? Esa bestia es la cuarta bestia que impresiona a Daniel. Él quiere saber el secreto de la cuarta bestia y le explican que de diez reinos saldrá un líder. La cuarta bestia es el imperio romano. Cuando termina funda Europa moderna. Se divide en suevos, vándalos, godos, otro godos, cero, los volgundos, los germanos, vicigodos. Y la bestia herida de muerte reviviría y revivió en los Estados Unidos de Europa. Y de hecho esos diez saldrá un líder. Apocalipsis 17.1. Vean. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esa ramera? Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlada. Observen que la mujer no es la bestia, ella va arriba de la bestia. La bestia es Europa. Cita. Llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Continúe. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Es el color de los cardenales. Continúe. Y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno. El cáliz de oro de la... de la más de la mesa. Vamos a ver que esta mujer es una ciudad. Último vertículo del capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Caballeros, si esta ciudad está sobre siete montes. Verso nueve. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si el Vaticano está Roma fundada en el Septimontium. Las siete colinas de Roma. Ahí Rómulo y Remo fundaron Roma. Los hijos de la Loba. Vayan a la casa y veanlo. La ciudad de las siete colinas. Ahora el anticristo va a liquidar la iglesia católica. Verso 16. Y los diez cuernos que evite la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Yo no estoy hablando contra los católicos. Al contrario, los voy a defender. Si usted es católico y está aquí es porque usted es una persona que ama al señor y está buscando algo más espiritual. Yo siempre le digo a los católicos que no quiero que dejen de ser católicos, quiero que sean buenos católicos y para ser buenos católicos tienen que ser evangélicos. ¡Ja, ja, ja! 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 Dentro de la iglesia católica hay gente consagrada a Dios. San Francisco de Asís era un cristiano como nosotros. Tomás de aquí no cuenta su testimonio. Y San Agustín, cualquier pastor gustaría de firmar como suyas las prácticas de San Agustín. Y uno de los papas nuestros, Martín Lutero, era cura católico, nunca se sacó la sotana. Pero él descubrió que la salvación es por fe. Dentro de la iglesia católica hay un movimiento carismático. Oran, ayunan, cantan, glorifican a Dios. Son muy iguales a nosotros. Tienen tonos espirituales, tonos carismáticos. Pero hay dos movimientos, uno es mariolacha y otro que es cristocéntrico. Yo le dije a un par de ellos en el Perú, ¿por qué usted no se retira de aquí si ya conoce la verdad? Es que, miren, nosotros estamos adentro y podemos pasar a nuestros hermanos de María para Jesús. Ustedes no pueden estar acá. Es lo que es. Ahora presten atención que el asunto se toma cada vez más interesante. Vean ustedes que dentro de las filas católicas hay gente de Dios. Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no están en mi redil y me conviene traerlas y les llama pueblo de él. Salgan de allí, pueblo mío, no dice pueblo del diablo. 18 vatos. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué le parece? Porque el anticristo va a bajar con todas las religiones. Según el tesoro en el capítulo 2, versículo 4, será una táctica diabólica muy ingeniosa porque aparentando combatir todas las religiones, entonces incluye a los judíos y a nosotros. Hable de Buda, hable de quien quiera que sea, hable de fútbol, hable de mujeres, todos te escuchan felices, pero si habla de Israel y de la iglesia evangélica y de Jesucristo, invidiatamente quedarás antipático porque somos los dos pueblos del Señor. Ten un aplauso a Dios. Ahora se van a quedar sorprendidos con lo que les voy a decir. Ustedes siempre han creído que anticristo y la bestia son la misma cosa, pero no es igual. Autoescuela, no es autoescolar. Parecido, pero no igual. Leas de Primera de Juan capítulo 2. Van a ver que anticristo es quien se aparta de la comunidad cristiana, que él no se congrega. Saludos cristianos mañosos y taimados que por cualquier cosa ya no se congregan. ¿Por qué no vino el hermano Juan? No voy más porque cantaron diez signos. Y usted, hermana Teresa, ¿por qué no vino? Porque la hermana Juana no me dio chicle. Y usted, hermano Pedro, porque el hermano Juan cuando se despidió me dio tres dedos, no me dio la mano entera. Los santos de los últimos días, puros mormones. Lea. Hijitos míos, estas cosas... No, dos dieciocho. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De dónde salieron? Siga. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué le parece? Aquí no están todos los que son ni son todos los que están. La policía llegó en Rusia. Todos los cristianos van a morir futilados, salgan enseguida. Los que no son cristianos. Y los falsos cristianos salieron oyendo enseguida. El capitán dijo llévense a esos locos para allá. Yo me encargo de estos acá. Ya vio la puerta, dejó el ametrallador al lado y dice no se preocupen hermano yo también soy cristiano. Lo hice así para que tengamos un culto sin hipócritas. Le doy un aplauso al señor. Lea de nuevo el pasaje. Vean ustedes que anticristo es el que se aparta, el que no se congrega, el que deja a un lado las cosas de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido los otros. eso significa que cuando una persona no se congrega usted no solamente va a decir que el pobrecito está deseado sino que es un anticristo. Es mucho más grave que lo que usted piensa. Ok, léase primero de Juan capítulo 2 verso 28 hay que permanecer para que cuando el Señor venga no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora ejidos permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué le parece? Anticristo es quien niega la trinidad. Capítulo 2 verso 22 ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué le parece? ¿Te das cuenta que anticristo no tiene mucho que ver con la bestia? Es el que niega la trinidad el que niega al Padre y el que niega al Hijo el Código de Avinci ¿Qué Jesucristo no es Dios? ¿Cómo que no es Dios? ¿Qué pruebas tenemos de que Jesucristo es Dios? Las pruebas son claras las profecías miles de años antes se dijo lo que sucedería con él vayas de paraís ahí a 53 y pon prove negar que Cristo es Dios es dar prueba de poca inteligencia Napoleón le dijo al General Beltrán cuando estaban en la isla de Santa Elena General Jesucristo sin estar presente le exiza a sus seguidores todos sus soldados están dispuestos a morir por él lo adoran día y noche sin haberlo visto nunca escribió un libro pero todos los libros hablan de él sus apóstoles se sentían extrañados de tenerlo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de ser tan parecido y tan diferente si después de lo que le dijo Jesucristo no es Dios entonces se hizo mal en elegir lo general denle un aplauso al Señor jesucristo es Dios lea de 1 de Juan capítulo 4 versículo 3 en adelante anticristo es el que niega que Cristo es histórico lea capítulo 4 verso 3 en adelante y todo espíritu y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo ¿qué tal? así que este ataque contra Jesucristo ahora del código da Vinci es una bomba atómica realmente diabólica es una de las cartas que el diablo tenía reservada por los últimos días solo que nosotros estamos tan persuadidos de que Cristo es Dios que aunque la Biblia dijese que Jonás se tragó a la ballena lo creía ¿verdad? no hay la menor duda de que Jesucristo es Dios vamos a ver algunos pasajes que muestran que Jesucristo es Dios entonces léate Romanos capítulo 9 verso 5 1 de Juan 5 20 y Apocalipsis capítulo 1 verso 8 1 verso 11 21 6 y 22 13 y usted se va para Tito 2 13 y Judas 1 versículo 25 si no olvidaste de Hebreos 1 2 y Juan 1 2 y Colotenses 1 16 y se le piensa 2 5 y 6 agradezca que estoy con sueño no estoy plefando son todos versículos que muestran que Cristo que Cristo es Dios vamos de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén primero de 4 5 20 pero sabemos de los siglos no es la revelación no es la revelación del Espíritu Santo ni del Padre es la revelación de Jesucristo que este tema viene Jesucristo y mira lo que dice el Apocalipsis de Jesucristo verso 8 yo soy el Alfa yo soy el Alfa y la Omega principio y fin dice el Señor el que es el que era que ha de venir el Todopoderoso mira quien es Jesucristo Tito 2 13 Judas 1 25 aguardando la esperanza tiene que ser más rápida dinámica la lectura se pone más alto aguardando la esperanza viene bienaventurada bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nuestro gran Dios un aplauso pero como probamos que Dios vamos a hablar un poquito no es el tema es apenas un comentario sobre lo que los anticristos niegan se dieron los pormenores de que el nacería en un establo de que el sería traicionado de que el sería vendido de que le darían vinagre de que nacería de una virgen todo eso se cumplió a la perfección como el iba a elegir todo eso para que se cumpliese en su vida es imposible es porque la Biblia es una divina comédia denle un aplauso al Señor ok volvemos al asunto anticristo es el que niega al Padre y al Hijo negar a la Trinidad es una cosa completamente satánica los ruselistas niegan al Hijo pero ya vimos que el Hijo es Dios pero los chistes son niegan al Padre que el Padre no existe vamos a ver que el Padre existe váyanse para Mateo capítulo 5 verso 16 545 y 548 y usted le ayuda con Mateo 6,1 6,4 6,6 6,8 6,9 6,14 6,15 6,18 6,26 6,32 y usted le ayuda con Mateo capítulo 7 versículo 11 y Lucas 11 versículo 13 y usted le ayuda con San Juan San Juan 14 versículo 2 1 y 2 y luego se va para el 14 6 Jesucristo nos reveló el Padre muchas veces ustedes piensan que el Padre revela al Hijo pero la cuestión es al revés es el Hijo que nos reveló que tiene un Padre así que estaban muy reciente equivocados los judíos y hasta nosotros pensando que recién el Hijo se hace Dios y es igual a Dios y descubrimos eso no, no, no este Hijo es el Jojo del Antiguo Testamento Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento y se los voy a mostrar rápidamente lea 5,16 pero rapidito y así al hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas horas y glorifiquen a vuestro Padre el Padre ve que el Padre está mencionado hoy ahora verso 45 para que seáis hijos de vuestro Padre Padre váyate al 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos 6,1 guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no te enrede y compensa a vuestro Padre que está en los cielos 6,4 para que sea tu limón en secreto y tu Padre que ve los cielos 6,6 más tú cuando ores entra en tu oposento y cerra la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve los secretos reconoce 6,8 no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de que cosa 14 no el verso 9 vosotros pues oraréis así Padre nuestro 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también vosotros vuestro Padre más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará para no mostrar a los hombres que ayunan sino a tu Padre que está en secreto ahora váyate para el 26 mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que 7,11 pues si vosotros siendo más malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan váyate para el capítulo 10 versículo 29 y 31 y 32 no se venden dos pajarillos por un cuarto con todos ni uno de ellos cada tierra sin vuestro Padre ahora versos 31 y 32 así que no temáis más valéis vosotros no versos 32 y 33 entonces a cualquiera pues que me confiese el arte de los hombres yo también le confesaré el arte de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue el arte de los hombres yo también le negaré el arte de los hombres ¿cómo te convertiste tú? pregúntele a un solo Jesús mientras que a Cristo estás equivocado para poder convertirte en Padre tenía que haberte traído váyase para San Juan capítulo 6 verso 37 rápido que nació primero no esperen a nadie 6 37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí ¿qué tal? así que como no puede convertirse nadie va al Padre sin el Hijo y nadie viene al Hijo sin el Padre verso 44 ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere ¿cómo podemos negar al Padre sin ser anticristos? verso 45 el Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios váyase para el 8 16 y si yo juzgo mi juicio mi juicio verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el Padre ¿qué te parece? váyase para la de Juan 1 3 cualquiera primera de Juan 1 3 que vean que el Padre es innegable y usted se va para San Juan capítulo 1 verso 18 y usted Juan 5 37 y usted Juan 6 46 sin olvidarse de Héctor 33 versículo 20 y 33 11 y se baja para el 24 9 y 10 lo que hemos visto y oído lo que hemos visto y oído eso es anunciar eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su no es una sección es una sección es real denle un aplauso al Padre muy delicioso es realmente como un Padre que maravilla no tenemos tiempo de entrar en más detalles pero como es tan importante este asunto que voy a extenderme un poquito más Juan 14 cualquiera que encuentre Juan 14 versículo 1 y sigue el Padre no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay atención los jóvenes no tienen que elegirse ni una rubia ni una morena porque el Señor les tiene una morada en la casa en la casa del Padre hay muchas moradas no muchas buenas ok ok lease el verso 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mi ¿Qué le parece ahora? Escucha el fundamento de los que creen que no hay padre Lea el verso 8 y 9 Y usted se va inmediatamente para Juan 1 Verso 18 y 5, 37 y 6, 46 Y usted se va para Éxodo 33, 11 y 33, 20 Y usted es Éxodo 24, 9 y 10 Lea Felipe le dijo, Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos el Padre ¿Qué tal? Escuchen, chica ¿No crees que yo soy el Padre? No, en Él No, diga Serequía ¿No crees que yo soy el Padre? No, en Él Padre No, el Padre Usted está ahí combatiendo En el Padre Tiene que leer con mucho cuidado Lea lo de nuevo No crees que yo Soy en el Padre Y el Padre en mí Mira la gravedad de una mala lectura Había un cristiano que decía que se podía quedar borracho Porque había un epístolo para los hebreos Y es hebreoso Pura falta de ignorancia Y atención los brasileños ¿Ustedes sabían que Dios tiene un defeito? No, no me dele Un defeito Y sabían que Raquel no sabía Que Jacob era analfabeto No sabía leer Porque amaba a Raquel y no leía Esto es para los brasileños Porque les estamos debiendo el sermón en portugués Amén Un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con nuestro asunto Negar al Padre ¿No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí? Eso mismo muestra que no es el Padre Porque si yo tengo una esponja Y la meto al agua El agua está en la esponja Y la esponja está en el agua Pero la esponja no es el agua Y el agua no es la esponja Si yo tengo un fiero Lo meto al fuego El fiero está en el fuego Y el fuego en el fiero Pero el fiero no es el fuego Y el fuego no es el fiero Así el hijo está en el Padre Y el Padre en el hijo Pero el hijo no es el Padre Y el Padre no es el hijo Pero la cosa no es el hijo Le voy a mostrar fácilmente Que el Padre no es el hijo Porque nadie lo ha visto Juan 1 18 A Dios nadie lo vio jamás 537 537 También el Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz Ni habéis visto su aspecto ¿Qué te parece? Nunca habéis oído su voz Pero la voz fue oída Tres veces señoras Señoras Váyase para Mateo 3 16 Y 17 Y usted váyase para Mateo 17 13 Y usted váyase No importa Aparte de eso Juan 8 Versículo Juan 12 Versículo 28 Y Jesús Ya Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Siga Y hubo una voz de los cielos Que decía Este es mi hijo amado El que entengo ¿Cómo que nunca fue de dos o vos? La voz fue del cielo esa 17 5 Mientras él aún hablaba Una nube de luz Los cubrió Y he aquí Una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado 7 Ahora vamos para el 12 28 Padre Glorifica tu nombre Entonces Mira una voz del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Siga Y la multitud que estaba allí Había oído la voz Habían oído la voz Como dijo Jesús Entonces que nadie escuchó su voz Decía que había sido un trueno Otros decían Un ángel le ha hablado ¿Qué más? Respondió Jesús y dijo No ha venido esta voz Por causa mía Sino por causa de vosotros Ahora ustedes se dan cuenta Que habla mucho de esa voz Pero nunca la han escuchado Es decir Nunca le hicieron caso Denle un aplauso al Señor Vamos entonces Nadie ha visto al Padre Primero de Juan Capítulo 5 Capítulo 4 Verso 12 Y vean ustedes Que nadie la ha visto Y usted Primero a Timoteo Capítulo 6 Verso 16 Nadie ha visto jamás a Dios Nadie Ahora acá Vamos Usted busque entonces Primera de Ah Se me olvidó esta mía ¿Cuál le había dicho a él? ¿Quién se acuerda? Ah Primera de Timoteo 6 16 Vamos Pero serían buenos Para mandarlos A buscar la muerte Primera Primera A Timoteo 6 16 A quien nadie la vio jamás El único que tiene inmortalidad Que habita En luz inaccesible A quien ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver No lo han visto ni lo pueden ver ¿Saben por qué? Porque el que vea a Dios se muere Si vea a Padre se muere Ahora vamos para Éxodo Porque Claro Éxodo 33 20 No podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre Y vivirá Pero a Jesús lo podrían ver Entonces no se pasa Lea 32 20 Si Y tomó 33 20 Dijo más No podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre Y vivirá Pero Moisés le veía el rostro Le hace el verso 11 Y hablaba Jehová Moisés Cara a cara Como habla cualquiera Su compañero Entonces caballeros El Jehová del Antiguo Testamento Es Jesucristo de Nazaret Denle un aplauso al Señor No es fantástico Un aplauso para Jehová Chisas Que lindo Bueno Dejamos el asunto a un lado A Jesucristo Le vieron y hasta le pegaron Y lo mataron Entonces no es el padre Que queda claro Por eso somos trinitarios Ok Volvemos al asunto Que estamos estudiando La bestia del Apocalipsis Vimos que de 10 salía una Ahora otra bestia Va a salir de 4 Daniel 8 Verso 8 y 9 Y usted se va para Miqueas 5 Versículo 12 y versículo 5 Y usted se va para Isaías Capítulo 14 Verso 24 Isaías 10 5 10 5 Si no es 10 5 es 5 10 Si no sale un Benito Sale un San Antonio Dijo el doctor católico De todas maneras Lo adoró Ok Digan todos en voz alta Una bestia sale de 10 cuernos Que la otra sale de 4 Que la otra sale de 4 Lea Daniel 8 Y el macho cabrío se engrandeció Sobremanera Pero estando en su mayor fuerza Aquel gran cuerno fue quebrado Y en su lugar salieron Otros 4 cuernos notables Hacia los 4 vientos Caballeros Ahí hay una cosa increíble Que ustedes no la sospechan La caída de las torres Estaba ahí En este pasaje Dos torres Esto lo vio el profeta Daniel Dos mil ochocientos años atrás Vio que había un carnero Que tenía dos cuernos Dos torres Y uno era más alto Que el otro Las torres Para su información Una tenía tres metros Más altas que la otra Y estaban junto al río Hatsan Y este carnero Estaba junto al río Ulaí Verso 3 Alcé los ojos Y miré Y aquí un carnero Que estaba delante del río Y tenía dos cuernos Y aunque los cuernos Eran altos Uno era más alto Que el otro Ahora viene otro cuerno Volando y le quebra Y el más alto Un macho Un macho cabrío Viene volando Y le quebra los dos cuernos Verso 5 Mientras yo consideraba esto Y aquí un macho cabrío Venía del lado Del poniente Sobre la faz De toda la tierra Sin tocar tierra Sin tocar tierra Venía volando Verso 7 Le quebra los dos cuernos Y lo vi cuando llegó Junto al carnero Y se levantó contra él Y lo hirió Y le quebró Sus dos cuernos Oiga ¿Merece un aplauso La Biblia o no lo merece? Otro versículo De la caída de la torre Si es ahí el 30 Verso 25 Que leyó primero El día de la gran matanza Cuando caerán las torres Vea Y sobre todo monte alto Y sobre todo collado elevado Habrá ríos y corrientes de aguas El día de la gran matanza Cuando caerán las torres ¿Qué te parece eso? Esto es fantástico ¿Cuántos están a gusto Escuchando? Le damos un aplauso Al Espíritu Santo Que él Nos recuerda Lo que Lo que la Biblia dice Ahora atento a todos De cuatro cuernos sale Un cuerno pequeño Capítulo 8 Capítulo 8 Versos 8 y 9 Capítulo 7 De Daniel Daniel 7 Versos 7 y 8 No, no, no Es 8 Versos 8 y 9 Eso es Saliendo 8 Versos 8 y 9 Y el macho cabrío Se engrandeció sobremanera Pero estando en su mayor fuerza Aquel gran cuerno fue quebrado Y en su lugar salieron Otros cuatro cuernos Notables hacia los cuatro vientos del cielo Y de uno de ellos De uno de ellos Salió un cuerno pequeño Que creció mucho al sur Y al oriente Y hacia la tierra gloriosa Siga Y se engrandeció Hasta el ejército Del cielo Y parte del ejército Y de las estrellas Echó por tierra Y los pisoteó Aún se engrandeció Contra el príncipe De los ejércitos Y por él Fue quitado El continuo sacrificio Y en lugar de su santuario Fue echado Atentos Cuando termina El gobierno de Alejandro El grande Que representa este cuerno Se divide en cuatro generales Que toman el gobierno Le hicimos José León Cotolomé Y Casano Uno de ellos gobernó Siria Y el otro Egipto Y de Siria Salió el antiguo El mismo Que proponó El templo de Israel Matando un cuerno Y rociando al santísimo Con el caldo del cuerno Mató cien mil judíos Suponente Colocó una imagen De Júpiter Un hijo Queriendo analizar A los judíos Colocó un prostíbulo En el templo Significando Que de Siria Va a salir Un enemigo de Israel Posiblemente El anticristo Le hace Miquías 5.2 Pero tú Belén Nefrata Pequeña para estar Entre las familias De Judá De ti me saldrá El que será El Señor de Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Momento Esto nos enseña Que el anticristo Tiene que ser un judío Porque tal es de Belén De Judá Así que el Papa De Roma No podía ser Por el hecho De que él es Un colonel Por otro lado El anticristo Tiene que ser un solterón Y él Bueno Los solterones son Pero tiene que ser Un judío ¿De dónde está Andrés Mesías? Pregúntalo Si los fariseos Le dicen Los doctores de la ley De Belén De Judá Y le citan Ese pasaje Ahora Va a ser un judío Sirio Donde quiera que nace Un judío Es judío Lea hasta el verso 5 Y esta será nuestra paz Cuando el asirio Viniera a nuestra tierra Y cuando Hoyaren nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y ocho hombres principales ¿Qué le parece? Ahora lea Titaías 14.24 El asirio Jehová de los ejércitos Juró diciendo Ciertamente se hará De la manera Que lo he pensado Y será confirmado Como lo he determinado Que quebrantaré Al asirio En mi tierra Siga Y en mis montes No, no Le hago todo a usted Que quebrantaré Al asirio En mi tierra Y en los montes Lo hollaré ¿Qué le parece? Ahora es ahí Al capítulo 10.5 O 5.10 A ver Oh Asiria Para Para Y báculo De mi furor En su mano He puesto mi ira Le enviaré Contra una nación Pérfida La mandaré Contra una nación Pérfida 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 Y sobre El pueblo De mi irada En la Y sobre el pueblo De mi ira Le enviaré Para que quite Despojos Y arrebate Presa Y lo ponga Para ser Hallado 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 Como lodo De las calles Ahora viene la parte importante Aunque él No lo piense así Ahora es un individuo Siga leyendo Y su corazón No, dígalo todo Aunque él No lo Pensara así Aunque él No lo pensará así ¿Qué le parece? Ahí está el individuo ¿Ok? Sepan ustedes Que en Siria Hay un príncipe Que se llama Adidas Bababajá Tiene un palacio Exígeno y luz Tienen miles Y miles Y miles De seguidores A la hora del alimento Él hace Sacar alimento Del aire Hace que las nubes Le rieguen las plantas Un grupo de pastores De aquí de Estados Unidos A ver si era verdad Fueron también De Alemania Es católogos Y lo encontraron Cuando lo vieron Comenzaron a arrodillarse Porque es un demonio De mucha potencia Entonces un pastor Dice Clamen a la sangre De Jesús Y ahí le sirvieron fuerzas Un cristiano Que está cubierto Con la sangre De Cristo Y fugido Ninguna Pujería Lo agarra De un aplauso El Señor Contrató No sirve Los levantamientos Ni alma Cortada Contra ti No tendrás Temor De parte Más Ni de esa hecha Que vuelve de bien Y me dijo En medio de la autoridad Es tuya Él le dijo Yo soy Dios Estoy esperando Mi momento Para adueñarme En el mundo Cuando los problemas Del planeta Se compliquen Me dirán Que me manifieste Entonces me manifiestaré Pacíficamente Y a partir de entonces Voy a inaugurar Mil años de paz Nadie se acostará Con hambre En este planeta Tres veces he estado En este planeta Cuando lo hice Y cuando vine a combatir Contra el faquir Jesucristo Y ahora la tercera vez Me quedaré Hasta que me pidan Que me manifiesten Mañana les voy a mostrar Que yo soy Dios Y les leyó la vida A todos Al otro día Los llevó al Carmelo Y dice Aquí es donde mi siervo Elías Hizo descender fuego Del cielo Y descendió fuego Aquí es donde mi siervo Josué hizo abrirse el río Y se abrió el río Cuando se despidió De los pastores Venía con dos tigres Y él se transformó En un tigre negro Entre los dos Así que se cree Que ese es uno De los personajes Más serios Para hacer El anticristo Y ustedes Mirando novelitas Novela Es para novela Los brasileros Se entienden Novela Es para novela ¿Qué es lo que es Renover la adulterio Fornicación Canalla que se va Con los chombres Idolatría ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Y cómo se ven ustedes? Le doy un aplauso Al señor Gloria a Dios Bueno Continuamos El anticristo Va a terminar Con el sistema Monetario actual Es aquel Apocalipsis 13 16 Y usted se va Para ese aquel 7 y 19 Y usted se va Para Santiago 5 1 al 3 Y usted Apocalipsis 18 Versículo 10 7 El dinero Va a dar 3 pasos Y va a terminar El primer paso Con el cambio De mercaderías El segundo paso El dinero El tercer paso Los cheques El cuarto paso La tarjeta de crédito El quinto paso Una sola tarjeta Ya está casi preparado Se van a unir Todos los Mastercard Y luego habrá Una marca En la dermis Y la epidermis Será un microchip Del puro De un grano De arroz De un punto De una letra Se discutió Donde sería mejor Colocarlo Para que no produzca cáncer Porque este microcomputer Tiene litio Y el litio Es un gas radiactivo Que puede producir cáncer Le dijeron El que inventó Que inventó el sistema Que ahora se convirtió Cuando le mostraron El pasaje Y ahora Ya es un practicador Fíjense ¿Qué pasaría Si el litio Se estrabasase? Él dijo La persona morría Con cáncer En la mano O cáncer En la frente Apocalipsis 13 Apocalipsis 16 Apocalipsis 16 Primero Versículo 2 Exactamente eso es lo que va a pasar Fue el primero Y derramó su copa Sobre la tierra Y vino una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían la marca De la bestia Y que adoraban su imagen ¿Qué le parece? ¿Cuántos de ustedes Prometen No dejar de marcar? Levanten la mano Rápidamente Y muéranse De vergüenza Porque ustedes Ya no estarán Sin la iglesia Un aplauso al Señor No levanten Se está acabando La batería de esto Está ya fallando Este coso Ok 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 Cómo está el ánimo Aguantan un poco más Amén Subele un poquito El volumen A este Ok Subele un poquito A este por favor Concuerda bien Ok 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 Atención Perfect Apocalipsis 13 16 El anticristo Va a terminar Con el sistema Monetario Actuar Lea Y así A que todos Que a Todos Y así A que a todos Pequeños y grandes Ricos y mables Libres y esclavos Se les pusiese una marca En la mano O derecha O en la frente Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Que le pones Y ese será el número 666 Lea Lea El verso 18 Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número De la bestia Que es el número De hombre Y su número Es 666 Porque el día Seis fue hecho El hombre En el versículo 26 Génesis 1 Versículo 23 Y versículo 24 Versículo 26 Y versículo 31 1 23 Primero 23 Primero Si Y fue la tarde Y la mañana El día quinto Fue la tarde Y la mañana El día quinto Quiere decir Que lo que viene Ahora es el día Sexto Verso 6 Y ahí aparece La bestia Y el hombre No Verso 24 Luego dijo Dios Producca la tierra A seres vivientes Según su género Bestias Y viene el hombre Después en el verso 26 Entonces Dijo Dios Hagamos al hombre Y eso fue en el sexto día Verso 31 Y dio Dios Todo lo que había hecho Y es aquí Que era bueno En gran manera Y fue la tarde Y la mañana El día sexto Que tal Y este número 666 Ha sido siempre La característica De los enemigos De Dios Faraón Perfigó a Israel Con 600 carros Escogidos Goliat 6 letras Alturas 6 codos Su nombre 6 letras Y su lanza 600 ciclos La imagen De Nabucodonosor 60 codos De altura 6 de anchura Y sonarían 6 instrumentos Para adorarla Y el 666 Está en Primera de Leyes 1014 Segunda de Córnecas 913 Edra 23 De Neemías 718 Y Segunda Timoteo 3 1 al 4 El peso del oro Que Salomón Tenía de renta Cada año Era 666 Talentos de oro ¿Qué le parece? 666 Allá No está en Apocalipsis Está en el Antiguo Testamento Allá Y si ustedes Abren la página 600 La que sigue De la 665 Y van a encontrar 666 ¿No es verdad? Clarito 666 666 Es el número De la vecta 333 Medio bestia Hay muchos 333 Bueno Vamos a omitir Esos versículos Por razón del tiempo Es tanta cosa buena Que hay sobre el asunto Que ustedes ni se lo imaginan Vean que yo no he hablado De estas cosas Y no solo del tema Pero el tiempo Se hace poquísimo Atentos ahora El anticristo Puede nacer Mediante el ácido De sox y ribonucleco Pero antes estábamos hablando Que va a terminar Con el sistema monetario El dinero se termina Caballeros Ezequiel 719 Lo teníamos con usted Pero cualquiera Usted le hace Epocalipsis entonces 18 Verso 10 En adelante Y usted le hace Ezequiel 719 Y usted va a leer ¿Cuál tenía usted? Santiago 5 1 3 Digan todos Conmigo en voz alta El anticristo Terminará con el sistema Monetario actual Viene una sociedad Sin dinero Vamos a ver esto Ahora con la Biblia Lea Parándose lejos Por el temor Verso 10 en adelante Vea que se paralizará Todo el comercio Y los mercaderes De la tierra Lloran Y hacen la dentación Sobre ella Porque ninguno Compra más Sus mercaderías Siga Mercadería de oro De plata De piedras preciosas De perlas De lino fino De púrpura De seda De escarlata De escarlata De toda madera Glorosa De todo objeto De marfil De todo objeto De madera preciosa De cobre De hierro Y de mármol Y canela Especies aromáticas Incienso Mirra Oliva No vino Aceite Flor de harina Trigo Trigo Bestias Ovejas Caballos Y carros Y esclavos Almas de hombres Y los frutos Condiciados por tu alma Siga Y los frutos Condiciados por tu alma Se apartaron de ti Y todas las cosas Exquisitas y espléndidas Te han faltado Y nunca más Las hallarás Los mercaderes De estas cosas Que se han enriquecido A costa de ella Se pararán lejos Por el temor De su tormento Llorando y lamentando Y diciendo Ay, ay De la gran ciudad Que estaba vestida De lino fino De púrpura Y de tarlata Y estaba adornada De oro De piedras preciosas Y de perlas Porque en una hora Han sido consumidas Tantas requeridas En una hora La ONU se reúne Y dan la orden De que el dinero Ya no sirve más Sepan ustedes Que se han hecho estudios Sobre el dólar Científicos En economía Y han descubierto Que cada 40 años El dólar Sufre una cíclica Repetitiva Endémica Porque cuando el dinero Se concentra En pocas manos Y están los Bill Gates Los Fellers Y los salarios Son desfasados Muy pequeños Se produce Un colapso bancario Un colapso En el crédito Porque cuando el lobo Se come todas las ovejas También el lobo Se muere de hambre Es eso lo que está pasando Ahora Son las cuatro familias Económicas Que están dominando El dinero del mundo De Bilderberg De The Lateral Commission De Foreign Relations Foreign Relations Andesía FARC Estas cuatro grandes Familias Económicas Una japonesa Una judía Una familia norteamericana Y una familia europea Se están dominando El dinero Ellos son más poderosos Que todos los congresos Del mundo Sepan ustedes Que los políticos Son nada más Que marionetes Como te dicen En portugués Nada más que títeres Como te dicen En español Los que mandan Son los que mandan El dinero El que controla El dinero Controla el mundo Son más poderosos Que todos los congresos Son ellos Los que deciden Si deben haber guerras Revoluciones Derrocar gobiernos Ahora presten atención Los científicos alemanes Dijeron aquí En los Estados Unidos Pronto a ustedes Les va a pasar Lo que nos pasó A nosotros en Alemania Cuando necesitamos Una camionada de barco Para comprar un sándwich Pronto ustedes Estarán prendiendo Fuego con un billete De 20 dólares Porque no tendrá Más valor Esto es escalofriante Pero es lo que la Biblia Dice que va a acontecer Ezequiel 7 y 19 Arrojarán su plata En las calles Y su oro Será desechado Ni su plata Ni su oro Podrá liberarlos En el día El oro No va a resistir Ahora atención Los estudiantes Universitarios Ustedes que ya Empezaron en la universidad Y ya piensan Que los pastores Son unos pobrecitos Que no saben nada Y que no tienen Que estar acá Entre esta gentalia Les voy a mostrar Que están bien equivocados Léanse a Santiago 5 1 Vamos ahora Ricos Llorad y aullad Por las miserias Que os vendrán Vuestras riquezas Están podridas Y vuestras ropas Están comida de polilla Vuestro oro Y plata Están en morecitos Es una economía falsa Está todo enfermo El dinero El dólar Está en agonía Es un viejo decrépito Lleno de diabetes Y problemas cardíacos En cualquier momento Le dan ataque Y te muero Y su modo Testificará Contra vosotros Momentito Ustedes que están estudiando Están estudiando Para trabajarle A los que tienen el dinero Y los que tienen el dinero Van a llorar ¿Qué será entonces Del empleadito? Por eso La única seguridad Es el evangelio de Cristo Tengo la palabra Así que en la iglesia La única seguridad Está ya La única seguridad ¿Entiendes? Vale la pena Que el espíritu no vale ¡Ven a llorar! ¡Ven a llorar! Segunda Tessalonicencia Dos ocho y nueve Hechos diecisiete Versos veinticuatro Y veinticinco Primera Corintios Capítulo seis Versículo diecinueve Y usted Génesis tres quince En Génesis tres quince Dios pondría En amistad Entre la simiente De la mujer Con la simiente De la serpiente No dice De la mujer Con el hombre Porque el caballero La simiente Nunca viene de la mujer Solo en este caso De Jesucristo Vino solo de la mujer Esto se llama Nacimiento parteno genético Sin el espermatozoide masculino La virgen tendrá un hijo En Chetus Lea tres quince Y pondrá en amistad Entre ti y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya La simiente de la mujer La mujer no tiene simiente Y si dice Que tiene simiente Entonces simientes Ahora atentos Nuestro cuerpo Es un templo Del Espíritu Santo La Biblia dice Que el anticristo Va a nacer engendrado Por el diablo Según Tessalonicenses Dos, ocho, ocho, nueve Y entonces Se manifestará Que el inico Inico A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá con el resplandor De su venida Y Nico Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Por obra de Satanás De su venida No es por la cuestión Del enfermatozoide Es por obra del diablo ¿Cómo? Una vida Puede ser inseminada Artificialmente Porque el diablo Porque el diablo Siempre ha querido Inmitar las cosas De Dios En Génesis Capítulo 17 Verso 5 Dios le cambia El nombre a Abraham Por Abraham Habrá muchos Abrahames Pero como Abraham No habrá Y en el verso 15 Le dice que le cambia El nombre de su mujer Y en el 32 28 Le cambia El nombre a Jacob Y en el 3 16 Le cambia El nombre a Pedro Y en Apocalipsis 26 Dice que En el 2 17 Que Dios le pondrá Un nombre nuevo A sus siervos Y en Isaías 65 Versículo 13 A su pueblo Llamará por otro nombre Y el diablo También quiere imitar A Dios En Daniel 1 Verso 6 A estos 3 Les cambió El diablo Nombres Daniel Tal Y tal Y tal Y Dios Sella a sus siervos En la frente Apocalipsis Capítulo 7 7 7 Versículo 3 Y van a ver Que Dios Sella en la frente Y el diablo Quiere lo mismo Lea Y diciendo No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos Sellado en sus frentes A los cielos ¿A dónde? En la frente Ahora léanse El verso El 9 4 Vean ustedes En la frente Y se le mandó Que no dayasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Ni a ningún árbol Si no solamente A los hombres Que no tuviesen El sello de Dios ¿Dónde es? En su frente Ahora léanse El 15 1 El 14 1 Después miré Y aquí el cordero Estaba en pie Sobre el monte De Sion Y con el 144 Y con el Y con el 144 Mil Que tenían El nombre De él Y el de su Padre Escrito en la frente Están 22 Versículo 4 Vean La frente Y usted Le hace Ezequiel No, no Éxodo Pero primero Éxodo Capítulo 9 Verso 13 Lea Y verán su rostro Y su nombre Estará en su frente ¿Dónde estará el nombre? En su frente 13 Le hace 16 El diablo también quiere la mano y la frente Le hace Y así a que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Vibres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha O en la frente ¿Qué tal? La mano y la frente Porque dice mi palabra Estará en tu mano Y en tu frente Imitar Jesucristo nació Partido genéticamente Entonces el diablo Va a hacer con que el anticristo También sea Un Ser Diferente Quizás dirán Que va a ser Einstein Einstein Resucitado O la crema De todos los grandes cerebros Del mundo Ah Vamos a ver esto Que es fantástico Primero Corintios Vuelves a ver Primero Corintios Por razones estratégicas Vamos a Enseguida 6.19 ¿O ignorás que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros? Ahora caballeros Dios no habita en templos Hechos por manos humanas Por manos de los ingenieros Genéticos 17.24 El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Siendo Señor del cielo Y de la tierra No habita en templos Hechos por manos humanas Quiere decir que Si en la relación sexual Hombre y mujer Nace una criatura Es un templo Y Dios sabe tenerle Coloca un alma Pero si es hecho Por las manos De los ingenieros genéticos Dios no le va a meter un alma No va a jugar con ellos Es un demonio Que va a animar Esas clonaciones Que vienen en el futuro Entienden Entienden No hay mucho avance De la ciencia No voy a encontrar Una foto copiadora Y copien lo que Dios había hecho Nada más Teniendo aplauso al Señor ¡Aleluya! Bien Entonces te va a llenar El mundo de demonios Con forma humana Que van a hacer La policía del anticristo Y entonces te van a perseguir Si te quedas aquí Después del rapto Como en un nightmare Van a aparecer Van a aparecer por todos lados Ahora yo les pregunto ¿Vale la pena irse con el Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y recuerden que ni siquiera Les dije que Aparecen dos testigos Que están en Apocalipsis Capítulo 11 Versículo 13 En adelante Y usted Mateo 17 Versículo 13 Y usted le hace Apocalipsis Capítulo 10 Versículo 11 Terriqueas Primera Este creo decir Maraquías Capítulo 5 Versículo Con esto vamos a poner fin Le dijeron a un predicador Que para que no predicara tan largo Se chupase un caramelo Y cuando terminase el caramelo Por eso Llevaba tres horas Y nada Se había tragado un botón Ok Pero sean sinceros ¿Ha sido pérdida de tiempo O ha valido la pena? ¡No! Vamos a ver Que vienen dos testigos Contra estas dos bestias 11 13 En adelante En aquella hora No 11 13 No es eso Y daré a mis dos testigos Y daré a mis dos testigos Que profetice Por 1260 días Vestidos de silicio Estos testigos Son los dos olivos Y los dos carteleros Que están en pie Delante del Dios de la Tierra Están en pie Delante del Dios de la Tierra Que le dicen Que están vivos Que no han muerto Cuando la persona está viva Está en pie Cuando está muerto Está acostado Se había muerto el vecino Y el otro vecino Le vino a decir a la viuda Lo siento vecina Y él le dijo Ella le dijo No, deje la cuesta Dista nomás Y le entendieron eso así Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerle daño Debe morir Él De la misma manera ¿Qué tal? Entonces creen Entonces que son Enías y Enoch Porque estos no murieron Y Hebreo 9, 27 Dice que todos los hombres Deben morir Lea el verso 7 Y el anticristo Los va a matar Entonces se cumple Que todos los hombres mueren Lea Cuando hayan acabado Su testimonio La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos Y los vencerá Y los matará Entonces no puede ser Enoc Porque Enoc Fue arrebatado Para no ver muerte Hebreos Capítulo 11, verso 5 Por la fe Enoc Fue transpuesto Para no ver muerte Ahora si la bestia Lo mata Que decir que vería muerte Pero los teólogos Son tan complicados Que dicen que Dios Puede matarlo tan rápido Que no se da cuenta Que murió Y por otro lado Solamente Primera texta De Timoteo Capítulo 6 Verso 16 Solo Dios tiene inmortalidad Y no la tiene Puede morir Entonces Pero no me gusta No Elías viene Malaquías Si Malaquías Capítulo 5 Capítulo 4 Verso 5 4, 5 He aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día El día El día viene Ahora ¿Quién es el compañero El día Moisés 17, 3 Y le desaparecieron Moisés Y usted vayase Para Apocalipsis Capítulo 10 Versículo 11 Y luego se va Para San Juan Capítulo 21 Verso 20 Lea Y aquí Les aparecieron Moisés Y Elías Hablando con él Uno convierte El agua en sangre Y el otro Hace descender fuego Del cielo Pero hay un candidato Mejor San Juan Apocalipsis Capítulo 10 11 Está decrépito Handicap Ya va a morir Se va a jubilar Pero el ángel le dice No Todavía tendrás una misión profética Lea Y él le dijo Es necesario que profeticéis Otra vez Sobre muchos pueblos Naciones Lenguas y reyes A quien le dijo A San Juan Juan Sígueme Pedro sígueme Dijo Jesús Y se metió Juan Y el Pedro le dice Señor Y me llamas a mí ¿Por qué se mete él? Y Jesús le dice May you have been there Métete en tu negocio Que te importa a ti Si yo quiero Quiere que te viva Hasta que yo venga 21 20 De San Juan ¿Acaso no los hago yo Vivir a ustedes? ¿Acaso nunca le ha ido Lucas 2 25? Que yo le largué la vida A Trineón Para que me viera a nacer Nunca le ha ido Lucas 9 27 Que muchos de los que están aquí Nos gustarán la muerte Hasta que yo venga Y primero a Corinto Que va a decir Mésimo Pablo En el futuro 15 51 52 Que no todos moriremos Lea Volviendo San Pedro Vio que le seguía El discípulo A quien amaba Jesús El mismo que en la cena Se había recostado A la hada de él Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te ha de entregar? ¿Qué más? Cuando Pedro le vio Dijo a Jesús Señor ¿Y qué de este? Mira, escuchen ahí Jesús le dijo Si quiero que él Quede hasta que yo venga Si quiero que Juan Quede vivo hasta que yo venga ¿Qué más? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú Mira ahora lo que pensaron de esto Este dicho se extendió entonces Entre los hermanos Que aquel discípulo No moriría ¿Dio? Gracias Ahora atento a todos ¿Cuántos quieren saber Quienes son los dos Los dos testigos Levanten la mano ¿Queren o no quieren? Ahora entonces Yo les voy a dar la receta No diezmen No ofrenden Vayan de tan Para hacerle Ir a la playa Vean todas las novelistas De adulterio y de fornicación Indiquen a su pastor Vengan solo los domingos Al culto Y se van a quedar en el rato Y van a saber Quienes son los dos testigos Levanten el aplauso Los dos testigos Chau